María Rebeca, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes hoy cumpliendo con una obligación con tu gremio? Pues bien, responsable, tranquila. Creo que estamos todos uniendo nuestra fuerza para que esto funcione. Es un sindicato que, imagínate, yo nací aquí. Mi credencial es de las primeras, no de las primeras, pero pues tengo toda la vida aquí desde que tengo cinco años. Entonces, para mí, siempre ha sido como mi casa, mi familia. Siempre fue también muy doloroso ver como de pronto no nos podíamos comunicar a favor todos. Y bueno, creo que esto que estamos logrando es admirable, ¿no? Porque conjuntar tantas personalidades, tantos pensamientos diferentes. Pero creo que habla de que todos estamos buscando un cambio real para cuidarnos, para apoyarnos, para que sea más fluido. Entonces, aquí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Esta disminución de apatía por parte del gremio actoral será un reflejo de lo que está pasando en el país actualmente. Tiene mucho que ver con todo, ¿no? Y no nada más con el país, con el mundo, con nosotros como seres humanos, como familia, como hemos dejado de cuidarnos los unos a los otros, tiene uno que andarse viendo que no te vayan a robar, cuando verdaderamente deberíamos estar todos ocupados de cuidar nuestro planeta, de cuidarnos nosotros. Lo vimos en el temblor. México es un país hermoso. La gente mexicana es maravillosa. Los chavos que decíamos que eran apáticos, no es cierto, fueron los primeros que salieron en el temblor. Entonces, aprovechemos esta ola de conciencia para hacer algo y de verdad empezar a asumir que la responsabilidad es de cada uno. Uno no puede estar esperando que las cosas cambien allá afuera. Yo sé que suena como eslogan y que suena como así, bien bonito, pero es la realidad. Uno no puede estar esperando que alguien haga un cambio. El cambio lo tiene que hacer uno en su casa, en su persona, en sus pensamientos, en sus formas de conducirse, en su palabra. Uno si da la palabra tiene que cumplir. Es lo único que tenemos, la palabra, aquí somos, ¿no? Mira, el bichir, ahí va. Bien responsable mi bichir con su papá. Pues aquí estamos todos, cabrón. El bichir también nació aquí, ¿no? Todos los bichir. Entonces, bueno, pues aquí estamos dándole para que sigamos juntos y hacer de esto. Es una de las mejores asociaciones del mundo, la de mexicana, la de actores. No podemos dejarla caer. ¿Vivimos un momento democrático como mexicanos o nos falta mucho para eso? Ahí vamos. Ahí vamos. Nos falta conciencia cada uno de nosotros y hacernos responsables. Si queremos una democracia, nos tenemos que hacer responsables cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, no hay de otro. Si uno no se hace responsable, entonces estás abriendo la puerta a que te manejen como quieras. ¿Vivimos un momento en donde se respetara el voto en nuestro país? ¿O todavía hay esa incertidumbre? Pues hay incertidumbre. Sí la hay. Me encantaría decirte que no, que estamos todos seguros de que nuestro voto se va a repetar. Pero todos estamos muy nerviosos todavía, todos tenemos incertidumbre. No tenemos el background necesario como para saber que esta vez va a ser honesto, ¿no? Entonces, pues vamos a echar mucho ojo todos. ¿Por las personas públicas y queridas como tú tienen un compromiso social o no necesariamente? Pues sí tenemos... la gente nos quiere, ¿sabes? La gente, a pesar de que no nos conoce, nos abre las puertas de su casa y nos quiere y nos respeta y de alguna manera cree en lo que decimos. Entonces, sí hay una responsabilidad por parte de la persona pública en hacer esta conciencia de no hacer nada de siendo babosadas y de verdad, este, tener mucho cuidado con los pasos que uno da porque sí somos ejemplos. A ver, no que seamos los, ¿no? Pero mucha gente nos considera personas decentes y creen nuestra palabra. Entonces, pues hay que sustentar eso. Pues muchas gracias por esta entrevista y enhorabuena por tus éxitos. Muchas gracias, mamacito. Nos estamos viendo.